¡Pilar de Francisco! ¡Adelante! ¡Hola! Ella es nuestra experta. O sea, lo que sea lo habrá pillado. La Víctor Ross de las redes me llaman. La Víctor Ross. He estado explorando primero tu cuenta de Twitter, he empezado por lo más básico, y he encontrado una constante. Vamos a ver tres tuyos. Perdido por la costa brava. Pues aquí estoy. No me va el Twitter. A ver, tú sabes que no cobra por mensaje. Tiene 140. Digo, lo mismo le da apurillo que el que reciba el tuyos. Dice, si me siguen 300 me vayan a cobrar. Es que hasta el no lo ha puesto sin la O. Claro, claro. Estaba enfadado, estaba enfadado. Sí, sí, la verdad es que... Mira, el otro día, precisamente en esto del elefante lo puse, ¿no? Y del comentario de abajo ponía primero, parco en palabras siempre, y lo decía porque soy bastante parco a veces con el Twitter y estas cosas, y lo puse ahí, ¿no? Pero ahí sí tuve que explicar un poquito toda la sensación. El chico directo. Claro. El directo, asertivo. Sí, 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 el Twitter... No, está guay ser así. No me mojo mucho tampoco, pero bueno, poco a poco. No es que tal grano, grano. Luego, perfil de Instagram. Aquí he visto que eres un poco más personal, contenidos, te mojas un poquito más, viaja a Tailandia, pero sobre todo la gran protagonista es tu perra, Gota. Que he visto, es gran drama porque eres un actor secundario en tu vida. Realmente, ella te deja hacer cameos de vez en cuando en las fotos. Es la influencer de su pipicán, entiendo. Collar que se pone Gota, el día siguiente oían todos los perros. Mira, mira, qué carisma. No, la quiere la cámara, ¿eh? Sí, sí. Qué preciosa. Sí, vocaliza, me han dicho, es de ladrido fino también. Es muy grande. Pero he visto que tienes un especie de trío raro porque también hay otra protagonista en tu Instagram, que es tu moto. Había aquí reciente llegada. Te diré una de ellas. Te lo dejo ahí. Vale, una de ellas. O sea, eres muy motero. Hombre, una de ellas. No, no soy motero. A ver, sí soy motero, pero no soy de concentraciones, la moto, la chaqueta. No. ¿No eres como tu padre con el Barça? No, no, no. Con el running. Pero tienes muchas. Muchas no. ¿Muchas más de dos? ¿Más de dos? No, no, no. ¿Más de tres? No, no, tengo dos. Ahora tengo dos. Dos muy chulas. Código Víctor Ros, hay que investigar más. Luego, que he encontrado en Instagram, tienes un fandom increíble, una comunidad de fans que no para. Te voy a sacar varias cuentas, ¿eh? Pero tienes mil. Tienes fans de Francino, 57 seguidores, Carlas Francino Fans, 8 seguidores, Always Carlas F, 37 seguidores, Carlas Francino Web, 25 seguidores, ah, estoy mío, P26, CF Carlas Francino, 88 seguidores, y vamos a ver, esto parece el PSOE, o sea, unos peces. Andalucía, yo, a ver, propongo. No sabía, no sabía esto yo. No, pues tienes muchísimos. Claro, porque no están unidos, por eso no te llega, yo te propongo. O sea, a mí me nombras gestora. Sí. De esta crisis. Sí. Yo uno a toda esta gente, creo el SF Carlas Francino Fan Club Love Forever. Y todas a una. Todas a una. Y make Carlas Francino great again. Great again. Es un ofertón, ¿eh? Es un ofertón, sí. Tengo primera propuesta, en mis 100 días primeros de trabajo como gestora, propongo negociar con este club de fans en Twitter, a ver si lo conoces, es Carlas F. Siempre, que hace publicaciones muy interesantes. Vamos a ver una de ellas. Ay, Dios mío. Muy bien, LGA, foto muy bonita, bandolera. Pero mira el comentario, es como, gato, gato, se ha cruzado el teclado. Pero vamos a ver otra publicación. Carlos con Richard a sacar a GGSG en narcolepsia, no sé. En narcolepsia. Además, la pareja de Carlos y Megan Montaner tiene que ser escasicio. A ver. Es extraño. Tengo la clave. Víctor Ross. Víctor Ross. He contrastado con otros clubes de fans. Esto significa que es cuando algo te gusta mucho, en lenguaje monaguillo, te quiere rastrear una contesa por el pecho. Cuando lo ves, pues eso es, quieres expresar eso. Yo quería preguntarte cómo llegas esto de los fans, de toda esta comunidad. ¿No la conocías? A ver, no conocía. No sabía que había tanta comunidad. No, no, no. Yo la verdad, siempre lo digo, y bueno, busco madera, sí. Vivo bastante, bastante tranquilo, en comparación con compañeros míos que pobrecitos a veces no pueden salir ni a la calle. Por lo tanto, todo el tema de fans lo llevo bien porque tampoco no hay un acoso. No, no, bien. La gente normalmente se te acerca bien, con cariño. Si son las cinco de la mañana ya es más complicado. Más cariño, sí. Más cariño. Mucho más cariño. Es ya cogiéndote del cuello. Sí, sí, te tocan, te tocan. No, te tocan. No importa, no importa. No te echan el brazo por el cuello. Yo cogería, o sea, tomaría el mensaje. Sí. Yo como gestora. Sí, sí, sí. Luego os intercambiáis. Luego os intercambiáis. Gracias, Pilar de Francisco. Gracias. ¡Gracias!